¡Suscríbete! Un tal Alex H.Dude Madre mía, que nombre los ponéis, tío, de verdad Me ha pasado por Twitter hace escasos momentos La introducción, el prólogo del mapa de The Atops Arcade 2 Sí, 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 o sea, el maldito prólogo de The Atops Arcade 2 Y es la hostia, ¿vale? Tendréis el vídeo en la descripción Está cortado, el vídeo dura solo 30 segundos Supongo que para que Treyarch no detecte, bueno, Activision no detecte que, bueno, es Call of Duty y tal Los filtros de YouTube y no se lo eliminen En todo caso, pues lo podréis ver Y está muy chulo, ¿no? La cosa empieza como que pone The Atops Arcade 2 Una aventura cibernética, creo que pone en inglés Y bueno, ¿qué es lo que vemos? Vemos que están como en una especie de entierro, ¿vale? Hay zombies, están los perros infernales Y tenemos al gorila cósmico ¿Qué es lo que sucede? Pues que es el entierro del hijo del gorila cósmico Según la imagen, el hijo del gorila cósmico Abrazando un pollo Entonces, el gorila cósmico en rabia de algo Alguien lo ha matado, alguien se ha cargado a su hijo Y empieza a correr, ¿no? Empieza a correr por una ciudad Y a saber a dónde va, ¿vale? No sé si irá a matar a la gente que lo ha matado Que seremos solamente nosotros No sé qué es lo que pasará Pero tiene pinta de que hasta El mapa de The Atops Arcade Tiene historia, ¿vale? Tiene pinta que hasta el mapa de The Atops Arcade 2 Nos va a sorprender con algún tipo de historia O algo, ¿vale? Y que tendremos que jugarlo Para saber cómo termina todo Sé que es un videíto cortito Pero ya sabéis que me encanta traeros todas estas informaciones Me encanta que estéis al tanto de todo lo que sale Bueno, en todo momento Y, bueno, igualmente habéis tenido un vídeo hoy Al mediodía Lo tendréis por ahí abajo en la descripción o por el canal Y ahora mismo a las diez y media Cuando termine de comer y tal Haré un directivo de zombies Con Execu, Berukman y Sholidake Cuando, bueno, cuando termineis de cenar vosotros también Y tal, a las diez y media más o menos Entre diez y media, diez cuarenta y cinco Estaré ya en directo jugando con estas personitas de zombies Y por mi parte, nada más, chales Espero que os haya molado este pequeño videíto de información Suscribiros al canal, solo estáis Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao!